Muchas bendiciones damas y caballeros, religiosos todos y gracias por mostrar interés en esta gran escuela de espiritismo avanzado. Bueno, rapidito para explicarles cuál es el temario del año, un año, año y dos meses que se va a demorar el curso, que va a durar este curso. Aquí vamos a hablar de secretos del espiritismo, vamos a comenzar con secretos del espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? ¿Cómo se hace un medium? ¿Qué es un medium? ¿Quiénes son los espiritistas? ¿El espiritista se nace o se hace? ¿Quiénes pueden ser montadores? ¿El montador se hace o se nace? Diferencia entre el espíritu, el alma, el perispíritu, diferentes tipos de espiritismo, de espiritistas. En la etapa dos vamos a hablar de cómo preparar la boda espiritual, quiénes están facultados para montar una boda espiritual, los elementos y objetos necesarios para la boda espiritual, preparación personal de la boda espiritual, los objetos que se utilizan para montar la boda espiritual, las posiciones y los lugares de la boda espiritual y en donde se sientan los espiritistas, las diferentes posiciones de tácticas y logísticas de uno sentarse en una misa en dependencia para el efecto, para los efectos que va a ser la misa. En la etapa tres vamos a hablar del espiritista como tal, ya elaborando, vamos a hablar de herramientas y elementos del espiritista, vamos a hablar del manejo de las hierbas, del espiritismo, la preparación de lociones en el espiritismo, las protecciones a preparar, cómo se preparan las protecciones, los palos en el espiritismo, las hierbas, las lociones, los perfumes, los aceites, para qué tipo de espíritu, qué tipo de corte espiritual son estos perfumes y estas hierbas. Vamos también a enseñar a cantar, a rezar los diferentes cantos para los diferentes tipos de espíritus como tal. Vamos a tener una etapa, un semestre donde vamos a hablar de las cargas del espiritista en el espiritismo, cargas espirituales, cargas de imágenes, cómo se monta el caldero espiritual, las protecciones espirituales, el manejo de las firmas espirituales, diferentes tipos de representación espiritual, cómo se carga cuando es para un niño, un niño, un bebé, un adolescente, un adulto, un anciano, en esta escuela de espiritismo que se pueden suscribir en davidalargayu.com. Vamos a hablar de las posiciones en la bóveda espiritual, las posiciones de los vasos, cómo sentarse, posición de los elementos en la bóveda, quién dirige una misa. Vamos a hablar del espiritista de resultados, cómo se preparan los inciencios, las lámparas, las veladoras, los aceites, los jabones, los polvos, las infusiones, las espumadas, cómo preparar los bálsamos. Enseñar todo tipo de rezo para cada ocasión diferente en el espiritismo. Vamos a hablar de las diferentes tipos de comisiones, qué es una comisión espiritual, las comisiones culturales, profesionales, religiosas, especiales, deluso, curas, las comisiones, diferentes tipos de comisiones. Vamos a hablar de los diferentes tipos de misas que existen. Las misas de desarrollo, investigación, recogimiento, coronación, cordón, todos los tipos de misas diferentes que existen. Y les vamos a enseñar a ustedes cuál es el secreto de cómo uno puede subirse con su espíritu en ese tipo de misa y cómo hacer una misa exitosa en diferentes misas como tal. Vamos a hablar el capítulo y vamos a tocar la etapa de cómo desarrollar y posesionarse con un espíritu, cómo identificar los justos de tu muerto, identificar la comunicación con tu muerto, identificar el dialecto de tu muerto, los baños, las hierbas, los palos que jalan a ese muerto principal que te protege, te cuida y te acompaña para que ese muerto después se pueda manifestar por mediante de tu persona en una misa, las posiciones y lugares que irradian con tu muerto en una casa o en una misa, elementos de la naturaleza que llaman a tu espíritu. Muchas cosas profundas vamos a tocar en esta escuela donde vamos a hablar de las obras, las obras, los trabajos, los voces, les quiero enseñar y les voy a enseñar cómo se hacen las obras sencillas, obras avanzadas, obras y trabajos para la salud con la bóveda, para la prosperidad y el dinero en la bóveda, para el trabajo y la labor con la bóveda, para la defensa, para defenderse, para atacar, para salvarse, para los viajes, casas, juicios, éxitos, éxitos, etcétera y vamos a aprender, también vamos a profundizar, vamos a profundizar un capítulo, una etapa en este curso que durará de un año a un año y unos meses, que cada dos meses vamos a estar haciendo un examen y vamos a estar entregando un diploma, el diploma final es al final del curso, pero todos los meses, cada dos meses más o menos vamos a estar entregando un diploma, cuando cambiemos de una etapa a otra, un examen con un diploma y vamos a enseñarles cómo consultar en la cartomancia, vamos a enseñarles qué es lo que es la cartomancia, la oniromancia, la piromancia, la tabacomancia, la cafeomancia, la hidromancia, el péndulo, la bola de cristal, la velomancia, la ceromancia, la geomancia, la rayomancia, la hojamiancia, la gestomancia, todos los tipos de niveles de adivinación, sistema de adivinación que hay, todos los tipos de mancias se los vamos a enseñar en esta escuela de espiritismo avanzado, si usted se suscribe en estos momentos www.davidalargayu.com. Voy a disfrutar mucho compartiendo con ustedes. Doctor Osvaldo de Davía Largayu, Escuela de Espiritismo Avanzado, y tenemos también cinco escuelas que usted pueda disfrutar y escoger. Muchas bendiciones al pueblo religioso. Gracias. Gracias.